Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera lección, por así decirlo, o al tercer tema que vamos a dar, que en este caso será la actualidad de los consumidores frente al crédito, en particular los créditos rápidos. Mi nombre es Miguel Jiménez, soy técnico de ADICAE, estoy en el departamento de proyectos y también soy socio de la asociación. En este tema 3 del bloque 1, de todo el temario que tenéis, que vamos colgando en la plataforma, el tema de hoy queríamos hacer en particular una mención a los créditos rápidos y la comercialización que se está haciendo por parte de ellos y también queríamos exponeros un poquito qué normativa hay, pero también de un modo práctico que nos estamos encontrando en los consumidores. De los materiales que os hemos pasado, sobre todo hemos hecho hincapié en dos, uno sería el manual práctico del consumidor, que en las páginas 111 y siguientes aparece toda esta temática y luego también un estudio sobre publicidad, condiciones y prácticas de comercialización de los mini préstamos y créditos rápidos, un estudio que tuvo bastante impacto el año pasado con motivo de un proyecto que realizamos y que también nos poníamos dentro de la plataforma como nuevos materiales para este bloque. Además de esto y siguiendo con el estilo que llevamos en las dos primeras lecciones, hemos invitado a Juan Laborda, que es columnista del medio de comunicación digital Vox Populi y socio fundador de Razón a Estudio de Economía y Finanzas, que si estuvisteis en las jornadas del 9 de diciembre aquí en Zaragoza o si las seguisteis en internet ya lo conoceréis. Nos dejó muy buen sabor de boca y por lo tanto queríamos que también él participase con este tema, pero dando una visión como periodista, como especialista en economía y además una visión a lo mejor un poco más macroeconómica, un poco más general, pero sí teniendo en cuenta la situación de los consumidores, en qué situación está la economía española, hacia dónde vamos y también quizás buscar un porqué de esta situación de la comercialización que se hace de los créditos. Empezaré mi exposición y a continuación, que durará aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos y a continuación conectaremos con Madrid. Está Juan allí y él nos expondrá su ponencia también, que durará alrededor de un cuarto de hora, 20 minutos. Ahora si quieres puedes compartir el documento. Ahora vamos a compartir un documento que no sé si os lo habrán dado en las sedes. Es un pequeño PowerPoint PDF en el que, bueno, os voy a desgranar un poco, son breves pinceladas porque en un cuarto de hora es bastante complicado exponer toda la problemática que podemos llegar a tener, normativa y demás. Bien, en cuanto a definición, primero vamos a definir qué es un crédito al consumo y tenemos que diferenciarlo de otros productos y servicios financieros de endeudamiento, por así decirlo, o financiación que realizan las entidades financieras. ¿Qué es un crédito al consumo? Es un contrato por el que un prestamista concede o se compromete a conceder un crédito a un consumidor bajo la forma de pago aplazado. Préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación. Bien, como tal, vosotros conoceréis también tarjetas que, bueno, nos las pueden conceder y nosotros podemos sacar el dinero. O bien, nos dan un montante de dinero en el que nosotros disponemos, ¿para qué? El destino que tiene. Es la segunda pregunta que tenemos que responder. El objetivo que tiene este producto o servicio financiero se pretende conseguir dinero para satisfacer necesidades personales o familiares ajenas a la actividad empresarial o profesional. Es decir, para la compra de un coche, un televisor, mueble. Lo tenemos que diferenciar de lo que sería un préstamo hipotecario. A diferencia de los préstamos hipotecarios, el consumidor no compromete ningún bien en concreto, por contra en la vivienda ya sabéis lo que ocurre en un préstamo hipotecario, y el consumidor respondería con sus bienes presentes y futuros. Pasaríamos a una siguiente diapositiva, simplemente para que lo veáis. No os las voy a enumerar todas. Las tenéis, porque además, como ya sabéis, todas las ponencias, tanto las de las compañeras Patricia Iria y los ponentes que hubo en dos temas anteriores, como el de Juan y el mío, los vais a tener en la plataforma. No sé si estará ya colgado o prácticamente, si no, mañana a primera hora lo tendréis. Bien, como normativo, unas breves pinceladas. ¿Vale? Y además, todo lo que es mi exposición a continuación verso un poco sobre tanto los problemas en la realidad que tenemos, relacionándolos con la normativa que lo desarrolla, que es la primera ley. La ley 16 barra 2011 de 24 de junio de contratos de crédito al consumo. Otra normativa importante y que regula la comercialización de los créditos al consumo sería la ley 22 barra 2007 de 11 de julio sobre comercialización a distancia de servicios financieros. ¿Por qué lo hemos puesto? Porque esta normativa, y si lo veis en la práctica, prácticamente la mayoría de los créditos al consumo ahora se conceden bien llamando por teléfono, con técnicas muy agresivas por parte de las entidades financieras o de los prestamistas y a través de internet también. Lo veréis luego en el estudio, además, que haré mención un poquito con él en las siguientes diapositivas, en las problemáticas que tenemos a la hora de contratar, sobre todo a distancia. Y luego también tenemos la normativa de consumo, que también, obviamente, aunque son temas financieros, también regula toda esta temática. Pasaríamos de diapositiva. Bien, en cuanto a la información básica, antes de contratar. Lo he vivido antes de contratar, posteriormente, antes de firmar, qué es lo que tiene que aparecer en el contrato y después, qué derechos tenemos. Cuatro o cinco pinceladas muy breves de lo que tenemos que saber. En cuanto a la publicidad, que luego os pondré un ejemplo, tiene que haber identidad y detalles de contacto del prestamista o el intermediario. Tiene que haber una descripción de las características principales del producto de crédito y sus costes, los intereses, el importe total, la duración del contrato, el importe de los plazos, la TAE, que es la tasa anual equivalente, que sería, por así decirlo, hablando llanamente, el verdadero precio que tenemos que pagar por devolver el crédito. O productos vinculados, que es muy común, que habríamos seguros y demás. Y las consecuencias que conlleva la no realización de un pago. Eso en cuanto a la publicidad. Luego hay otro tema importante también, que aparece en la normativa. Abajo os lo pongo, que comprende los artículos del 8 al 14 de la ley a la que he hecho referencia antes, que es la ley 16-2011 de contratos de crédito al consumo. Es el tema de la oferta vinculante. Bueno, lamentablemente, las empresas comercializan de un modo muy rápido y conceden de un modo muy rápido estos créditos. ¿Qué es lo que intentan hacer? Luego os lo explicaré. Intentar salvar esto de la oferta vinculante. ¿Por qué? Porque la normativa les exige que cuando un consumidor quiere saber exactamente qué es lo que va a contratar, ellos les tienen que facilitar un documento que es vinculante para ellos durante 14 días desde su entrega, en el que sí que se especifican todo lo que son las condiciones del contrato. Luego volveré a incidir sobre este tema, sobre esta idea. ¿Pasamos? Bien, y derechos antes de firmar. El contrato de crédito al consumo debe contener al menos, y esto aparece en la normativa en el artículo 16, el importe, el importe y número de las cuotas, la periodicidad para el pago de estas, si los pagos son mensuales, trimestrales, la TAE, la necesidad de constitución de garantías o seguros y qué importe tienen, si hay comisiones, que las hay, penalizaciones y gastos aplicables y derechos de las partes en cuanto a la modificación de las condiciones del contrato. Luego veréis que también hay problemas en los consumidores en este tema. Pasamos de diapositiva. Y, bueno, ¿y qué ocurre después de haber firmado? Bueno, que sepáis que los consumidores, una vez que hemos firmado, y así lo dice la ley en el artículo 28, tenemos derecho de desistimiento, al igual que ocurre también con compras a distancia y demás, pues, bueno, el consumidor tiene derecho de desistir del contrato de crédito en el plazo de 14 días naturales. Y también tenemos derecho al reembolso anticipado, es decir, no nos pueden obligar a decirnos, no, mire, usted tiene un plazo de 12 meses o 24 meses y hay que cumplirlo sí o sí. No, nosotros tenemos el derecho a reembolsar anticipadamente el crédito total en el caso de que sí que podamos devolverlo. ¿De acuerdo? Sí que hay una advertencia. La concesión de créditos por importe total inferior a 200 euros es capaz de la regulación de esta normativa. Y es una laguna bastante importante, porque si lo veis en las páginas de hoy y en los anuncios, nos llevan a conceder desde créditos de 50 hasta 150, 200, juegan mucho con ese límite. Luego veréis las consecuencias que tiene, incluso por pedir una cantidad mínima de dinero para algún gasto o imprevisto que tengamos, aunque sea pequeño, lo caro que puede llegar a ser. Y, bueno, vamos a la siguiente y vemos qué ocurre en la realidad. Os he puesto un anuncio de tantos que hay, que está colgado en internet, pero que seguramente también habréis visto. Me ha parecido también curioso, para ver, Jucó, aquí ya tendría que hablar a lo mejor con un psicólogo, pero si lo habéis advertido, durante los últimos años prácticamente lo que son anuncios de créditos rápidos no salen personas, me ha chocado. Son todo dibujos, animales, eso es curioso. Supongo que algún psicólogo le daría algún tipo de explicación, pero me ha chocado bastante. Vamos a ver el vídeo. Mi curro me agobia, y a Carmen siempre le duele la cabeza. Necesito vacaciones, pero como no pinta el dinero... Oye, quizá te sobra agua aquí arriba. Aquí arriba no hay dinero, amigo. Mejor píllate un microcrédito y listo. Decisión en tiempo real y el dinero en tu cuenta en 15 minutos. Crédito 24. Aún clic de tu dinero. ¡José! ¡Se me abrigan los colores de cabeza! Bueno, si veis, juegan mucho con la necesidad de la gente de buscar cosas, primero, que puedan necesitar o no, pero sobre todo con la inmediatez. Os hablaba antes... ¿Y? ¿Retirar dinero? ¿Qué? Ya. Bueno, volvemos otra vez. ¿Cómo? ¿Otra vez cero? Perdona que te interrumpa, pero normalmente cuando se está haciendo una operación de estas, ya saben los comerciales, asesoros por psicólogos, que hay un momento crucial en cuanto... ¿Qué? ¿Cuándo tienen que ser verdaderamente agresivos y hacer firmar? Luego vamos... Los americanos dan el bolígrafo, por favor. ¿Quiere coger el bolígrafo y firmación? Si queréis, luego en el debate, además, os expondré tres o cuatro preguntas. Incluso podéis plantear otras. Ya no solo a nivel de normativa y qué es lo que hay, cuál es la realidad, qué abusos os voy a exponer, sino además con la ponencia de Juan, que también lo va a completar. Luego, si queréis, en el debate lo comentamos. Bueno, pues como veis, esta es una mera muestra. También os he puesto imágenes en la diapositiva de gente feliz, contenta, pidiendo dinero. Lo que sí que es cierto es que juegan con la inmediatez. Qué bueno, fácil, rápido, en menos que canta un gallo. Bueno, prácticamente con el estudio que hicimos y que sí que tenéis y os podéis descargar un apartado del estudio, sí que hablaba sobre todo el lenguaje que se utiliza. No solo el lenguaje, sino la forma de actuar. En el estudio que realizamos, hicimos llamadas haciéndonos pasar por consumidores. La verdad es que las trabas que ponían a la hora de facilitar la información eran muy grandes. Es decir, a la hora de facilitar la falta vinculante o el contrato. Es decir, una vez que tú lo has firmado, lo que tú quieras. Pero hasta que tú no has firmado o no has aceptado el contrato, es más bien muy poca la información que dan. Son muy poco transparentes. Bien, en la siguiente que pongo, la publicidad, todo tiene un motivo. Pues bueno, de esto estaba hablando. Hay carece de la información. También, en cuanto a los anuncios, pues obviamente lo tienen estudiado. El horario de emisión es un factor clave. El objetivo principalmente son amas de casa, desempleados, pensionistas. También es muy importante y veréis también qué consecuencias tiene luego. Si no hay un plazo en el contrato, sobre todo. No se informa sobre el gasto, el verdadero gasto que conlleva, que es la TAE, que os he dicho antes. Y luego veo, si lo he puesto, veo un objetivo psicológico, que es desviar la atención. Es fácil, sin papeleo, rápido, sin explicaciones. Y luego también hay un objetivo jurídico, que si se concede de manera rápida el crédito, estamos evitando ya directamente saltándonos la oferta vinculante. Ya el crédito ya está concedido, ya tenéis el dinero y ahora, es un lema que os he puesto al final, pues cuanto más rápido nos conceden el crédito, seguramente cuantos menos problemas nos ponen, luego más problemas nos van a poner al final al devolver. Bien, bueno, la siguiente diapositiva, también veis que hay comercialización no solo a través de teléfonos, sino también a través de internet. Incluso una cosa que nos chocó y que recibimos de varios de los socios en la siguiente, que es una carta que Endesa mandó, llegó a un acuerdo comercial con Cofidis, para mandar a sus clientes una publicidad de concesión de créditos. Algo que era, aparentemente, según pone aquí, pues era una ventaja para los clientes de Endesa y que los clientes de Endesa, dando un código de promoción, podían obtener dinero también para sus gastos. Pero bueno, es una forma un poco diabólica también de relacionarlo con un gasto que es la luz, que a lo mejor se relaciona psicológicamente y dices, bueno, tengo una factura de la luz muy grande, que además está subiendo cada vez más, bueno, pues me lo están poniendo en bandeja. Están jugando con las dos cosas, ¿de acuerdo? A modo de ejemplo y que lo veáis, seguramente estáis asintiendo muchos de vosotros que seguramente la veis. Habéis recibido esa carta o alguna parecida. Yo me quedé temblando. Bien, pasamos a la siguiente. Luego la hablamos y nos desahogamos. En la siguiente, y le pongo así la pregunta, ¿por qué no nos hablan de lo importante? Aquí vais a ver un cuadro en lo que verdaderamente hay que hacer hincapié o en lo que es verdaderamente importante es la TAE, que ya os he dicho antes. Y si veis, las cantidades son normalmente desorbitadas. Esto es un estudio que hicimos el año pasado con contratos, viendo comisiones, intereses, plazos de devolución. Y si veis, hay TAEs que son verdaderamente usura, ¿de acuerdo? Si veis, la primera es un 819%, la siguiente es un 24%, pero la siguiente es un 2.115%, un 23%, un 3.752%. Sí, disculpad, hay alguien que tiene el micro abierto, revisad en vuestras sedes el programa de bioconferencia y cariño en el micrófono para que a mí se me pueda oír bien. Bueno, si veis en la TAE, al final, es un cálculo que se hace con respecto a un año. Si veis los tiempos de devolución, que hablo también de usura no solo por el hecho en sí de los intereses que hay que devolver, sino también el plazo, que es muy corto. Y juegan con ellos. El tiempo para devolverlo, pues veis que son 30 días, 12 meses, 30 días, 24 meses, 30 días. ¿De acuerdo? Eso eleva muchísimo la TAE y el porcentaje a devolver. Si veis, estoy pidiendo, por ejemplo, en la primera, 600 euros, en 30 días tengo que devolver esos 600 euros más 120 euros más. En 30 días, si alguien ha pedido 600 euros es porque va muy apretado y tener la capacidad de devolver esos 600 más 120, la verdad es que es bastante complicado. Y vais a ver que en los contratos, ponemos a continuación, cuando posteriormente nos lo han dado, no sé si se verá muy bien en las pantallas que tenéis, pero bueno, es una muestra, ¿vale? Es algo simbólico. Hay impresoras que no pueden ni llegar a imprimir esto. Se juntan las líneas. ¿De acuerdo? Y os he puesto al lado el artículo de la ley que en teoría debería regular o hace mención a esto. Los contratos de crédito sometidos a la presente ley se harán constar por escrito, en papel o en otro soporte duradero y se redactarán con una letra que resulte elegible y con un contraste de impresión adecuado. Pues me parece que esto último no se cumple. Pero no solo en este, en muchísimos. Esto es un ejemplo, a lo mejor es lo más flagrante, lo más evidente. Bien, las consecuencias de precipitarnos a la hora de solicitar un crédito, según que con compañía, de manera muy rápida, sin contrastar y diciendo que sí y posteriormente cuando nos mandan el contrato hay muchas consecuencias. Pero bueno, he puesto cuatro. Por ejemplo, la primera. ¿Aumentan intereses o se modifican condiciones del crédito por decisión unilateral del prestamista? Ha sucedido. Se comunica al titular, pero en la normativa además se especifica que si hay una modificación de las condiciones del contrato la empresa lo tiene que comunicar al consumidor, pero no se necesita aceptación expresa por parte del consumidor. Imaginaros que a mí me llega, me mandan una carta, a mí no me llega a mis manos esa carta y me modifican el contrato. Directamente me lo han modificado porque yo no he dicho ni que sí ni que no, pero el hecho en sí de que yo no haya contestado se entiende que yo he dicho que sí. ¿De acuerdo? Dejan manos del consumidor el aceptar o no y bueno, si no hay ausencia pues la respuesta significa conformidad a esas modificaciones del contrato. Otra cuestión, los productos vinculados. Hay muchísimos créditos que en la formalización de la concesión del crédito lleva acarreado un seguro de protección de pagos que eso obviamente también eleva el coste final del crédito. El tercero, comisiones desorbitadas que aparecen en el anexo, que no aparecen en el contrato, sino en el anexo del contrato. Por ejemplo, nos dan un crédito y además también nos dan una tarjeta para poder sacar o disponer de dinero con esa tarjeta en cualquier cajero. Pues bueno, hay cláusulas incluso con comisiones de disposición de efectivo de, aparte de lo que saquemos, el hecho en sí de realizar esa operación nos va a costar una comisión de 22,50 euros, para que veáis. En cuanto al impago, tampoco hay un hábito, una norma, por así decirlo, que regule esto. No existe una única forma de penalizar. Es decir, nos pueden penalizar desde un 1% diario, un porcentaje semanal, una cantidad fija y además, para meter más el dedo en la llega, nos pueden mandar cartas a nuestro domicilio y nos van a cobrar, nos van a poner una comisión de 15 euros por carta por aviso de sin pagos, como ejemplos, que los hay. Bueno, pues todo esto tiene una consecuencia. Podemos llegar a pagar hasta tres veces más de lo que se solicitó. Bien, en la siguiente pantalla, esta es una tabla que tenéis en el manual y que, a modo de ejemplo, pues bueno, se pone qué es lo que ocurre en el caso de que en el contrato, por ejemplo, en la primera fila, no tengamos un contrato por escrito, no esté firmado. Pues bueno, la consecuencia, según la ley, y así es, es la anulabilidad del contrato. Pero si además en el contrato no se menciona la TAE, si no está la TAE, el precio real de ese crédito, el consumidor solo estará obligado a abonar el interés legal en plazos convenidos. Es decir, ya no nos podrán cobrar ese 2.000 o 3.000 TAE. ¿De acuerdo? Además, si no existe información acerca del importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el consumidor, el consumidor solo tiene que pagar el precio al contado o el nominal del crédito en los plazos convenidos. Si hay omisión e inexactitud de los plazos convenidos, no podrá exigerse al consumidor el pago antes de la finalización del contrato. Bueno, esta tabla la tenéis, la tenéis en el manual y luego sí que quería hacer hincapié que no está en esta tabla, pero si quise hacer referencia y como digo, yo creo que prácticamente todos lo conocéis y es un caso real y colectivo que llegó a la organización, es el caso de los créditos que se concedían a estudiantes de academias de inglés y esas academias de inglés ofrecían un servicio y posteriormente esas academias quebraron y no ofrecían el servicio y ese contrato ese servicio acarregaba dos contratos. Uno era el contrato de servicio que estaban prestando a esos estudiantes que firmaban por un año para dar tantas clases y además esos estudiantes si no tenían dinero se les ofrecía un contrato vinculado que era un crédito un crédito para poder pagar esas clases. Bien, la normativa ahora como consecuencia además de todo este caso que ya ocurrió hace años esta normativa sí que lo refleja. Si el contrato principal o de adquisición de un bien de servicio en este caso sería el de las academias de inglés es declarado nulo por un tribunal eso conlleva que el contrato vinculado que es el crédito al consumo también lo sea. Lo que ocurrió en la asociación es que mucha gente decía bueno a mí ha quebrado la academia de inglés y ahora resulta que me están obligando a seguir pagando un crédito de algo que no estoy recibiendo ese servicio. Pues bueno la normativa lo refleja ahora. Pasamos a la siguiente ¿cómo evitar tantos problemas? Son varias ideas hay muchas más y en nuestras publicaciones hay más pero bueno el plazo del crédito importante no debe ser superior a la vida útil del bien comprado importante he hecho hincapié antes en ello solicitar la oferta vinculante no solo eso solicitar la oferta vinculante y además comparar diversas opciones ¿para qué? porque antes de contratar debemos considerar los gastos asociados las comisiones y demás que hay importante porque si no podemos tener un efecto que al final conlleva el sobreendedoramiento no solicitar un crédito para pagar otro y también deberíamos hacernos dos preguntas ¿de verdad lo necesito ahora? recurrir al ahorro podríamos recurrir al ahorro a largo plazo y posponer su compra y una segunda ¿puedo asumir el riesgo? tenemos que recordar que no es aconsejable dedicar más del 30% de nuestros ingresos al pago de las deudas bueno y el mantra o lema que os he puesto abajo es ¿cuántos menos problemas nos ponen para la concesión del crédito o más rápido es o más fácil al final más problemas nos van a poner para devolver en la siguiente os pongo los dos materiales de los que he sacado ideas y que están muchísimo más extendidas aparte de la propia ley que también nos la pondremos mañana el pdf de la normativa de la ley sería el estudio sobre la publicidad de condiciones y prácticas de comercialización de los mini préstamos y créditos rápidos y luego el manual práctico que también lo tenéis que está en formato pdf y alguno de estos a lo mejor incluso lo tiene en formato papel dejo para el debate estas tres preguntas las dejo en el aire y ahora pasaremos daremos paso a Juan en Madrid pero bueno como estas tres preguntas podemos plantearnos más como habéis visto en esa diapositiva que casi no que casi no cabían incluso he tenido que reducir el tipo de letra porque la normativa que regula todo esto es mucha muy extensa pero nos deberíamos hacer la pregunta ¿es suficiente la normativa que tenemos para protegernos de los abusos en los créditos rápidos? Importante no sé si es suficiente o no pero a lo mejor lo importante es aplicarla de verdad que a lo mejor sí que es suficiente lo dejo ahí luego ya son temas ya más psicológicos o culturales ya nos hemos dado cuenta de que no es sostenible este sistema de consumir irracionalmente a crédito y luego también un tema de educación financiera que como clase o curso que estamos haciendo y sabéis que durante los últimos dos años la asociación se está volcando bastante pueden evitar los abusos sufridos por los consumidores esa educación financiera o ese plus que se les puede dar y les hace más responsables tener más información o formación sobre los peligros que conlleva esto pues bueno puede evitar problemas también es cierto y con eso lo hemos debatido bastante con las entidades financieras que parece que ahora la educación financiera es la panacea que parece que cargan las puntas que al final la responsabilidad es única y exclusivamente por parte del consumidor es un poco diabólico ese argumento que hacen pero ellos dicen bueno sí te vamos a dar formación y ahora tú eres verdaderamente responsable como si fuésemos iguales ¿no? pues bueno esto está bastante dentro lo real entonces ahora pasaríamos a dar paso a daríamos paso a Juan desde Madrid está en la mesa está detrás de la cámara no sé si ahora le enfocaron los compañeros y Juan nos va a dar una visión más macroeconómica o más general de la situación económica de España y qué relación puede llegar a tener con este ímpetu por parte de entidades financieras por este que se vuelcan con el crédito al consumo y que parece que única y exclusivamente nuestra economía se tiene que volcar en el consumo ya está ya está hola qué tal buenas tardes en primer lugar agradecer a Miguel y también a Nicae la posibilidad de compartir con ustedes pues reflexiones sobre la economía española y también ponerla en relación con lo que con lo que ha comentado Miguel ¿no? hay una pregunta final entre las tres que has colocado que viene muy bien a lo que yo voy a exponer en cuanto a lo que está pasando con la economía española te preguntaba si era sostenible un crecimiento del consumo basado en crédito yo lo que voy a afirmar en mi presentación que la tenéis en un documento voy a ser breve porque la presentación es larga lo que yo voy a afirmar básicamente es que España está creciendo otra vez con una nueva huida hacia adelante y con deuda con más deuda ¿vale? es un argumento bueno pues que voy a tratar de defender que vengo reclutando y justificando en diferentes foros no solo en el blog y la situación es bastante distinta desde mi punto de vista esto son percepciones son previsiones a lo que se nos está diciendo lo primero la primera idea fundamental por lo tanto es que la economía española está en un nuevo proceso de huida hacia adelante voy a tratar de justificarlo inicialmente se nos vendió a través de una serie de recetas económicas que íbamos a mejorar el aparato productivo la competitividad para eso se hizo una reforma laboral se bajaron salarios etcétera 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 ese objetivo inicial del gobierno basado en recetas que algunos consideramos que sus hipótesis de partida eran falsas ha sido abandonado ha sido abandonado porque no daba sus puntos a partir de aquí ¿qué ha pasado? apoyándonos en un mercado financiero donde hay mucha propensión al riesgo por la actuación de los bancos centrales donde absolutamente con tipos de interés muy bajos los inversores están buscando riesgo a nivel global se ha promocionado ese riesgo y eso ha permitido pues bueno pues una cierta reactivación a través de un descenso brutal de las primas de riesgo pero esto tiene un aporte a duración como luego veremos a partir de esa idea abandonando el objetivo inicial de cambiar el modelo productivo ¿en qué está creciendo España? y esto viene muy al hilo de lo que estáis comentando hoy aquí consumo privado un consumo privado que no va ayudado o no va acompañado con incrementos de rentas salariales por lo tanto ¿cuál es el activo que permite reactivar ese consumo privado? el intento también de reactivar de nuevo la burbuja inmobiliaria otra vez la deuda ¿vale? entonces resumiendo la idea abandonan el objetivo inicial de mejorar el aparato productivo porque no hay ningún proceso de recuperación de lo que es el tejido de inversión para continuar la fase de mejora de competitividad del sector exterior español que es bastante potente y decididamente apuestan por un modelo muy viejo modelo basado en consumo privado y un intento otra vez lo recalca de reactivar la burbuja inmobiliaria y ya con ciertos incrementos en el sector de construcción en lo que es obra civil a partir de aquí ¿qué ocurre? pues esta unidad hacia adelante se financia con un nivel récord histórico en deuda pública y un nivel récord histórico en deuda externa ¿vale? luego resumiré las ideas que voy diciendo por lo tanto quedémonos con esta idea crecimiento basado en consumo privado sextos servicios pero como no hay rentas la forma de expandirlos otra vez vía crecimiento de la deuda para que nos hagamos una idea en el año 2014 el PIB a mí no me gusta hablar de PIB real el PIB nominal creció solo un 0,89% ¿vale? para ese crecimiento del 0,89% nuestra duda externa neta que está a niveles récord creció un 3,2% ¿vale? por cada euro de incremento del PIB hemos incrementado nuestra deuda externa en 3,22% esa es la idea fundamental entonces la idea cuál es que no no hemos aprovechado esta fase de dinero fácil o dinero gratis para iniciar las bases cambiar un modelo productivo es costoso pero para iniciar las bases de cambio del modelo productivo para en el medio largo plazo garantizar un crecimiento sostenible tenía que haber ido apoyado por un proceso de reestructuración del sector bancario y desde la deuda privada no se hizo al final se ha tardado la deuda pública y la situación por decirlo así es bastante 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 exclusiva toda esta situación que tenemos ahora y que tiene que ver con lo que habéis comentado vosotros con ese intento de crecer vía consumo otra vez vía crédito cuando se va a ver corta circuitada abortada pues simplemente cuando los mercados financieros globales se produzca un incremento en la en la en la versión del riesgo en las primas de riesgo globales eso pasará sí va a pasar sí o sí ya no sé si en dos meses en tres meses en seis meses o en un año y cuando eso ocurra España tendrá una situación muy delicada porque de nuevo no está preparada ¿por qué? porque tenemos niveles récord de deuda total de deuda pública y de deuda externa neta vuelvo a repetir estamos financiándonos de nuevo acudiendo al crédito el símil del crédito y además no hemos aprendido una idea muy básica el crecimiento del crédito que no ha acompañado con generación de renta están destinado al fracaso eso es un poco la presentación que tenemos ahí por lo que voy a hacer es resumir ideas luego ya entramos en el debate en la parte final doy muchos datos ahí veréis cuadros de deuda de precariedad laboral de disponibilidad de bienes de equipo etcétera etcétera pero la parte final es la que me interesa porque es un resumen de lo que os he comentado el crecimiento de España se basa de nuevo en consumo privado en intentos de reactivar el ciclo inmobiliario y no en un nuevo modelo de proceso productivo porque obviamente cuesta más tiempo implementarlo y los políticos no están para pensar en el medio y largo plazo entonces en un entorno de ausencia de rentas salariales el crecimiento se está financiando con más deuda de ahí que la deuda total la deuda pública la deuda externa neta alcanza niveles de récords históricos y luego la explosión de deuda pública en el caso español es escandaloso en los últimos tres años lo que es el incremento de deuda pública nunca había pasado y hay una parte de ese incremento que tiene que ver con financiación a terceros especialmente al sector bancario la tremenda propensión al riesgo de los mercados financieros ha permitido mantener este esquema actual como corolario cuando se produzca un incremento en la inversión global al riesgo todo este proceso tenderá a colapsar y España podría entrar frente a lo que se nos cuenta en un círculo vicioso crisis de deuda soberana crisis de balanza de pago crisis bancaria y también crisis de la seguridad social con lo cual mi visión es muy distinta parte de que estamos ante una nueva huida hacia adelante y doy un dato el PIB de 2014 en términos nominales creció solo el 0,89% quiere decir que el crecimiento del PIB real simplemente se basó en caídas de precios caídas intensas de precios y luego relacionado con el tema que toca ahora bueno cuadra todo como es un crecimiento vía consumo vamos a promocionar productos que traten de mantener o reactivar el consumo privado de ahí que los créditos rápidos juegan un papel bueno excelente además los márgenes son de pura usura además de muchos problemas que veo de tipo yo me quedaba sorprendido que haya gente que pueda contratar este tipo de productos no se me ocurriría nunca ¿no? y no hemos aprendido no hemos aprendido absolutamente nada respecto a la pregunta final que tú te has hecho también en la parte final y es la educación financiera estoy de acuerdo contigo que es vergonzoso la utilización que están haciendo de este concepto porque lo que quieren es trasladar el problema para evitar procesos judiciales posteriores al consumidor cuando el problema es todo lo contrario además no hemos aprendido absolutamente nada el problema no es castigar a posteriori a los deudores el problema es exante evitar barbaridades en la evolución del crédito ¿vale? y esto es un poco lo que yo os quería contar respecto a la evolución del crédito si vemos los últimos datos realmente no se está reactivando nada más que esa partida asociada al consumo ¿vale? porque lo que es las hipotecas el crédito de hipotecas sigue cayendo sigue en términos totales cayendo mes a mes incluso el último mes disponible que es enero de 2015 la tasa de variación interanual ha empeorado respecto al mes anterior diciembre de 2014 y lo único que se reactiva algo tiene que ver con lo que estáis comentando con créditos al consumo fijaros el peligro ¿eh? abandonamos la idea de un modelo productivo de generar una economía basada no tanto en un consumo en un exceso deudamiento individual en favor de una economía donde se recupere el ahorro y la inversión en bienes de equipo eso lo hemos abandonado y ya con lo cual esto es una huida de adelante tonto el último y cuando estalle como la burbuja inmobiliaria anterior pues al que le pille pues le pillará y santas pascuas soy muy crítico muy duro y bueno lo que estáis comentando vosotros a nivel empírico de la vida vuestra pues corrobora lo que algunos pensamos desde el punto de vista macroeconómico general o global aquí he acabado ahora estoy dispuesto a debate y a preguntas que vosotros queráis hacer ya sabéis buenas tardes a todos por los que nos estáis escuchando aquí en la sede de habitaciones de vida centrales y que nos estáis escuchando también por todas las distintas sedes de ADICAEN por toda España muchas gracias Juan por tu intervención como siempre muy interesante poniendo el acento en los puntos más problemáticos y yo quisiera hacerte dos preguntas concretas y animar así un poquito el debate tú has planteado con relación a la situación económica que estamos viviendo dentro del contexto al que nos hemos referido con el tema del crédito que no hemos aprendido la primera pregunta es pero podemos podemos aprender cuando el sector financiero tiene tal peso en nuestra economía esa es una de las primeras preguntas que quería plantearte y la segunda de ellas es es que solo vamos a crecer a base de burbujas de una burbuja en otra hoy en prensa salía Blackstone que es un gigante financiero de estos que va haciendo compras por el mundo que se está aprovechando de los saldos como se están vendiendo los bienes inmobiliarios aquí en España ya decía el titular en expansión creo que ya decía todavía no hay riesgo de burbuja inmobiliaria en España no hemos salido de una y ya no se está advirtiendo de otra da la sensación esa de que solo es posible crecer a base de burbujas de oca en oca y especulo porque me toca no hay ¿qué solución hay? esto se debe porque hay un peso grande del sistema financiero no quieren invertir en desarrollo en otras cuestiones pesa sobre todo le dan el peso mayor a los consumidores estas dos cuestiones que quería plantear son muy interesantes vamos a ver hay un punto de ahí ¿me oís bien? vale perfecto vamos a ver las dos son muy interesantes y yo tengo respuestas absolutamente radicales primero de sector financiero no hay que esperar nada entonces la única opción es que el legislador legisle para que se eviten excesos si nos fijamos en la crisis después de siete años de crisis que para mí estamos en crisis aún resulta que hemos generado mayores monstruos porque los bancos que quedan aún son de mayor tamaño con lo cual el riesgo sistémico asociados a los bancos que quedan es todavía mayor ¿vale? aquí a nivel legislativo las experiencias que se están haciendo en Reino Unido Estados Unidos y Europa van por dos líneas primero obligar a las entidades financieras de una puñetera vez separar lo que es establecer barreras de protección de lo que es el ahorrador de las operaciones de inversión en este sentido en Inglaterra se acaba de aprobar el año 2014 una ley cuyo objetivo es este claramente separar lo que son las dos barreras de actividad de un banco y quien no lo haga sería intervenido y tiene un periodo de transición hasta el 2019 es el informe Vickers en Estados Unidos también se ha hecho lo mismo con la ley 2 Frank a través de la regla Volcker cuyo objetivo claramente es buscar una separación entre las actividades de comerciales proteger a los depositantes a los ahorradores y las actividades de inversiones especulativas que tienen que estar en nichos separados y totalmente independientes y queda claro además la regla Volcker incluso abogaba por reducir el tamaño de los bancos americanos el problema es que los lobbies a finales del año pasado en 2014 parte de esta ley consiguieron romperla en Europa hay un informe que es el informe Liaken asociado a a un finlandés que va a la misma línea entonces ya hay ya hay ya hay preocupación en los legisladores para hacer frente a estos dos problemas necesidad de separar actividades bancarias tradicionales centradas en lo que son simplemente actividades crediticias y proteger a los depositantes y las actividades de inversión y vuelvo a repetir en Inglaterra hay una ley aprobada claramente está aprobada es una buena ley en Estados Unidos también falta Europa en España no hay nada no hay nada bueno tenéis que ser vosotros los que reclaméis todos estos informes donde ellos discuten se apliquen en España informe Bakers informe Baker informe Liacarren ¿vale? claramente la segunda pregunta es muy interesante ¿solo sabemos que hacer con burbujas? sí porque la única manera tras la crisis del 2008 de solucionar la crisis ha sido con más burbujas ¿por qué se hace esto? se hace esto porque quienes nos dirigen las élites más importantes relevantes que son las bancarias no quieren dar su brazo a torcer ¿vale? no lo quieren dar es decir el año 2008 no solo se llevó a cabo un proceso de reducción del sistema bancario global occidental que está quebrado desde mi punto de vista a niveles razonables que tengan que ver con la economía real sino que se les subvencionó y se les rescató con dinero público y bueno la situación actual es complicada la banca europea no tiene una situación muy saludable o muy saneada yo discrepo de los análisis que están haciendo los 3C hay cálculos independientes que hablan de necesidades de capital muy elevadas no se ha hecho nada entonces la idea de que solo puede crecer gente por burbujas esa la estableció el secretario de Tesoro americano en la época de Obama Lorenz Sanders el occidente solo puede crecer por burbujas la única alternativa esta ¿cuál es? es sinceramente retomar el proceso y realizar un ajuste brusco y duro sobre el sistema bancario global y ponerles firmes ponerles firmes de manera que claramente se separe la actividad comercial la actividad de inversión aquel banco que juega inversión que sepa que serán sus acreedores quienes estarán frente a sus pérdidas y se proteja un nudo de protección de barrera a los depositantes el peligro que corremos es que las siguientes si vienen maldadas igual algunos porque yo ya lo he visto en alguna solución que se está proponiendo porque esto mucha gente ya lo sabe incluidos economistas ortodoxos una de las soluciones pueda ser que el ahorro pague parte del rescate con un impuesto de apropiación o de confiscación sobre el mismo esto ya le hago una propuesta ¿vale? alguna propuesta del FMI de algún economista que tiene una posición parecida a la mía únicamente que sus soluciones desde el punto de vista no son razonables ya lo proponen entonces tenemos que volver al punto de partida y es que el sistema bancario global europeo y norteamericano y occidental es un peligro y es más peligro es que cada día es más grande y es más sistémico lo que pueda generarse entonces hay que trocearlos hay que partirlos hay que separar actividad comercial y actividad de inversión y hay que poner las reglas de juego mucho más claras de manera que aquí se salga obviamente la pago y esto no está pasando Muchas gracias Juan A ver, ahora también nos gustaría haceros constar que tenemos ya 18 sedes conectadas con mucha gente como veis en pantalla y nos gustaría que participaseis en la videoconferencia a ver si si queréis o tenéis alguna pregunta o bien para Juan o bien para mí o incluso también para los compañeros que estamos aquí ¿Quién quiere hablar? Aquí en Madrid Aquí en Madrid Damos primero paso a Las Palmas y luego a Madrid ¿de acuerdo? Hola Buenas tardes Escuchaos un sumo de los mil euros no hay gente que tiene la casa la pregunta es muy sencilla de un partido de otro en España España que con los ciudadanos son varios millones de problemas porque claro el problema no es el que me da a mí dos euros al 22 o 35% me lo da yo lo veo y está en su derecho y la pregunta es el legislador el legislador no puede como la hipoteca el máximo que cobre es un 16% o un 11% caña a los políticos y esa es la pregunta porque siempre estamos llenando de la forma de los de los proyectos que son curreros no son curreros es mío que los venía el legislador el legislador pasa del ciudadano gracias gracias vale muchas gracias Las Palmas bueno yo os pongo también la opinión que coincido también contigo y en uno de los proyectos que hicimos en unos estudios planteamos la la ocasión oportunidad de lanzar por así decirlo al menos marcas blancas de productos financieros es decir pues préstamos créditos depósitos que que verdaderamente supiésemos lo que estábamos contratando el tipo de interés que fuese pero que supiésemos lo que estábamos contratando eso lo primero segundo detrás de los partidos políticos están financiados por entidades lamentablemente por entidades financieras y son ellas las que tienen la sartén por el mango pero no solo pasa esto con lo que acabáis de con lo que hemos expuesto ahora de intereses es que también pasa también por ejemplo con las comisiones y con la liberalización de todo lo que es el mercado financiero son ellos los que marcan cuánto vamos a cuánto vamos a cobrar o cuánto los vamos a cobrar tanto por un producto o servicio por cualquier gestión que se haga dentro de ese producto o servicio como con con una hipoteca o con un o con un crédito al consumo lamentablemente se deja abierto en la normativa no aparece nada no queda cerrado y son ellos los que pueden los que son son ellos los que lo lo fijan hablábamos antes de lo que era la responsabilidad y siempre equiparan y de ahí que hacemos hincapié nosotros en este tema es la ellos hablan de la responsabilidad de las partes y lo hablaba también Juan las entidades financieras siempre o quieren equiparar a las dos partes por igual y nosotros hablamos que no que no debe ser así de ahí que la normativa de consumo se intente aplicar o nos volquemos mucho sobre todo en ADICAE en que la normativa de consumo que sí que hace porque las dos partes se equiparen en cuanto a normativa de protección es decir la protección es mayor para el consumidor que es la parte más débil y en cambio las entidades financieras lo que pretenden es que se aplique solo normativa financiera Yo quería apuntar al respecto con relación a los tipos de interés los tipos de interés están liberalizados desde los años 80 con la idea de que ha de ser el mercado el que regule esos tipos de interés es decir no se marcan unos topes a los tipos de interés sino que las entidades en una supuesta entidades bancarias en una supuesta competencia perfecta van a competir entre ellos por lograr clientes y por lo tanto van a bajar los tipos de interés esto yo creo que es evidente que no ha sido así no hay más que ver que los tipos de interés están el tipo oficial del Banco Central Europeo está en el 0,015 y sin embargo tenemos los créditos al consumo que están a un 10 a un 12 a un 15% por lo tanto esa supuesta liberalización de los tipos de interés no ha servido para bajar los tipos ¿de acuerdo? y si bajan los tipos lo que hacen es añadir diferenciales añadir productos vinculados etcétera ¿de acuerdo? y por último si hay una ley que controla cuando esos tipos son rozan la usura o son usurarios esa ley que es de 1908 no tiene no es el mismo esquema protector que tiene otras leyes como en Francia o en Italia que marcan unos límites determinados por encima de los cuales no se pueden cobrar esos tipos aquí hay que ir a los tribunales es un tema un poco más complejo pero para dar una respuesta así rápida para que os quedéis con esa idea para que utilicéis el chat y preguntéis esto más en profundidad os dejamos así un poco el gusanillo ¿verdad? para que haya un poco más de debate ¿más preguntas? no sé si en Madrid quería intervenir alguien personal personal ah vale se oye bien se oye las conclusiones avanzas avanzas como hipote que en el año 2006 lo que es la industria rehabilitación obra civil y lo que es edificación en ese punto hemos llegado a tener hasta 800.000 viviendas en el año 2006 exactamente en esta entonces ¿qué manejas de cara al futuro próximo? ¿en qué sector? porque dentro de estos no todos aportan igual al PIB ni tampoco a la creación de mano de obra ¿cuál es el que tú piensas? claro algunos no son tampoco tan negativos es decir hablando del sector dentro de ese sector lo que es vivienda pues según diferentes fuentes por ejemplo en Guajamateo todavía estamos hablando de un stock de aproximadamente dos millones y medio de viviendas vacías excepto nichos de mercado donde sí las grandes constructoras se están haciendo porque hay demanda es decir no ha caído la demanda por ejemplo barrios como en Madrid conocemos a Chinar pues en San Chinarro lo que se construye es decir no hay ninguna duda no podemos extender hacia otros nichos de mercado pero por ejemplo en otro el stock no está precisamente en esas zonas que llamamos nichos del top de acuerdo ¿nos puedes explicar cuál es tu hipótesis de cara a esa hipótesis? es muy buena pregunta y básicamente lo que intentan es reactivar el precio de la vivienda un poco la pregunta que han hecho desde Zaragoza que la única manera que tenemos de generar crecimientos es vía burbujas entonces el principal indicador para la burbuja es el precio de la vivienda yo creo que es imposible por dos razones porque las rentas no suben y así al cabo el precio de la vivienda tiene que tener en relación con la renta y segundo porque aún no ha revertido a un nivel razonable en términos de alquileres pero lo están intentando y son de los cuatro factores que tú has dicho de obra son dos básicamente edificación y obra civil la parte industrial ojalá fuera esa pero es todo lo contrario te pongo un ejemplo en la comunidad de rehabilitación también eso está funcionando en la comunidad de Madrid en los años del mundo inmobiliario el 40% del suelo industrial se recalcitó para vivienda y ahí tenemos un drama ese es el drama español que nos engañaron y vivimos de una mísera burbuja entonces intentan hacerlo intentan como lo saben que no hay nada porque cambiar el modelo productivo exigiría primero una reestructuración de la deuda nuestra que podemos hablar de eso una reestructuración de sistema bancario y a partir de ahí se puede cambiar el modelo productivo pero eso no tiene tiempo tiempos son 8, 9, 10, 12 y este es más fácil y este es mucho más rápido este es inmediato además es muy intensivo en mano de obra lo que se está generando es precario se ha dado cifras de cómo está la precariedad del empleo en España pues ese es empleo en los datos precarios esto es récord histórico en España los trabajadores en precario son 11.094.000 cuando antes de la crisis estaban todos los 6.700.000 esa es la realidad entonces todo esto ahí es una escuadra te venden la moto de que crecemos de que se generan empleos es mentira esto absolutamente más de lo mismo el tema está en que los medios de comunicación siguiendo el argumento de Zaragoza ¿quién lo controla? los controlan quienes los controlan y no transmiten voces críticas ¿qué luego pasará? al revés lo que están diciendo son voces de economistas que validan el modelo este y cuando vengan maldadas hay el meteorito que vino de fuera Rusia o lo que sea o tapacero incluso ¿vale? es así ese es el drama español claramente y yo estoy preocupado porque la análisis no tiene nada que ver con lo que está pasando tampoco lo tenía que ver en el 2005-2006 estoy muy tranquilo en cuanto a lo que son mis previsiones pero estoy preocupado por el modelo que se está implementando claramente yo creo que va a haber cambios políticos importantes entonces esos cambios políticos esperemos que generen una reactivación yo sí que pienso que va a haber un cambio radical yo soy bastante más optimista aparte de la de la visión que estamos dando en estos últimos minutos que está dando está dando Juan también nos gustaría que intervinieseis con experiencias que tengáis en la contratación de algún crédito o crédito al consumo para comprar algún algún tipo de bien o contratación de algún servicio nos gustaría que alguno de vosotros contaseis los problemas e inconvenientes que habéis tenido a la hora de pagar este tipo de créditos Conrado aquí Conrado quiere intervenir yo soy yo soy hay un hay un buenas tardes Juan me oyes perfecto me oyes vale lo primero dártela enhorabuena por tu explicación porque no ha sido radical ha sido real y en este país lo que no lo que no gusta a la mayoría de la gente es que le digan la verdad y al pan pan y al vino pino y eso es lo que está pasando lo que has dicho tú entonces no nos podemos fiar ni un pelo ni un pelo y te voy a decir más hace pocos días en una entidad bancaria estuve yo en la oficina y dije quiero hablar con el con el director y el director estaba recién llegado a esa oficina un señor bastante sensato yo le prete un poco la tuerca y me dijo sobre el tema de los créditos mira Conrado no hay demanda de créditos no hay demanda de créditos lo primero las familias no se pueden endeudar más porque no tienen no tienen segundo los pequeños empresarios van tirando como pueden van tirando como pueden van campeando como pueden y no se atreven a pedir ni una perra más porque lo ven todo muy negro y esa es la triste realidad y eso es lo que me dijo a mí ese señor vale pero atornillándole allí porque yo le obligué y bueno yo gracias a Dicae gracias a una mala experiencia que yo no quería que caí en ella y todo eso me está marcando muy mucho ya no solamente en la vida real económica sino también psicológica y a nivel familiar entonces llevo una llevo una rabia dentro de mí dentro de mí que a estos tíos los llevaría yo donde yo dijera les daría un huerto un pico y una pala y allí que se sembraran los tomates que vuelan y que se los comieran ellos y que dejaran de engañar a la gente y que fueran más realistas lo que está pasando aquí es una vergüenza con el Blesa con el Rato y con todos y es poco esto que lo que has dicho tú si nos pillamos nos estarán preparando otra y gorda y la pagaremos los que no tenemos la culpa nada más a ver aquí en Madrid aquí en Madrid pues mira yo acordé yo acordé es que no veo solución o sea ¿qué se puede hacer? ¿quién va a parar esto? ¿hay que dejar que quebrar la banca como ha pasado en otros países? ¿hay que nacionalizarla? es que no no se ve solución ¿qué se puede hacer? bueno el tema es que estamos metidos encima en una Unión Europea donde parte de ellos somos nuestros atreedores la solución yo la pongo siempre en los ejemplos que doy condición necesaria no suficiente un proceso de estructuración del sistema bancario a un tamaño que sea acorde con lo que realmente es la economía real esto implica en los modelos de gestión bancaria optar por el modelo sueco usted reconoce las pérdidas conforme se van produciendo a sus propios agentes deudores les permite o fija con ellos un proceso hasta donde pueden pagar sin que haya gorrones o free-right que se han producido en esta situación eso se puede controlar como condición necesaria la segunda tiene que haber un proceso de reducción de deuda es imposible que esto continúe más allá fijaros que en el caso español he hecho las cifras de la deuda pública los intereses que pagamos este año el año que ha acabado el año 2014 solamente por la deuda central del estado teniendo un tipo efectivo de renegociación al 0,86 la deuda que se emite en medio es ridículo pero a pesar de eso como la cuantía es tan grande y tenemos acumulado de todo ese proceso de incremento tan espectacular en los últimos cuatro años son 33.000 millones si hay una pequeña una pequeña variación en la prima de riesgo y vuelve a niveles históricos promedio que eso es normal que pase automáticamente nos vamos a niveles de 50.000 60.000 millones es imposible que el presupuesto español juega destinado a un 6% del PIB a pagar intereses pero a su vez trajaremos los del sector privado que ha sufrido mucho en este proceso de reajuste familias que se ven forzadas como ha señalado el compañero de Zaragoza que no le quieren tienen mucha deuda y tienen que pagar esa deuda y las rentas son las que son y el empleo está donde está y los trabajadores están donde está pero la situación es complicada lo que pasa es que bueno es cierto que todo el proceso que ha habido en los últimos años promovido por los bancos centrales da una situación de ilusión otra vez una ilusión pero las ilusiones si no se concretan en renta no valen para nada pero hay soluciones lo que pasa es que eso se tiene que haber hecho en 2008 ¿se puede hacer ahora? Sí vuelvo a repetir reestructuración del sector bancario modelo sueco reducción de deudas quitas de deudas que serán forzadas lo que pasa es que tienen que ser renegociadas porque no es un tema de España es un tema de Occidente en general y luego a partir de ahí España tiene que optar por un modelo productivo nuevo y si no nos lo dejan hacer pues ya veremos cómo habrá que hacerlo un gobierno valiente que te dejen hacer vamos a ver el gobierno griego cómo va avanzando sus negociaciones con la Comisión Europea es una experiencia distinta la experiencia griega a nivel de deuda pública porque está el 80% en manos públicas de agentes públicos extranjeros lo cual es más fácilmente negociable pero vamos a ver cómo va este proceso la situación es un poco insostenible mi punto de vista es que de nuevo los mercados cuando se den la vuelta y yo ya detecto síntomas de darse la vuelta eso se puede modelizar matemáticamente a nivel de gente que entretamos los especulativos cuando se den la vuelta todo esto se pondrá de manifiesto por ejemplo de cosas que se dicen falsas en España los tipos de interés son muy bajos es una locura hablar de renegociación de la deuda es cierto que si tú la planteas tú provocas el proceso negativo pero lo que es indudable es que cuando hay un aumento de la versión del riesgo la cantidad de interés que vamos a pagar es insostenible con lo cual habrá que renegociarla sí o sí posiblemente habrá que esperar a que el mercado colapse simplemente con que haya un aumento de 100 puntos básicos o de 1% en la carga financiera respecto a Alemania realmente nos vamos a niveles de 50.000 millones de euros anuales eso no se puede pagar y fijaros que este año el que acaba el que se nos vende como de los tipos bajos estos que además se las dan de austeros que el incremento de la deuda jamás en la historia de España ha habido un aumento de la deuda como en estos tres últimos años de la deuda pública es espectacular casi 600.000 millones de euros con ese volumen y a la carga financiera que se está reduciendo con una facilidad de tipos muy bajos en las últimas negociaciones a pesar de eso el dato del final de año es el récord histórico en carga financiera de intereses con que simplemente el mercado vuelva a un nivel de propensión al riesgo normal nada de algo exagerado esto colapsa es como la burbuja inmobiliaria colapsa la burbuja inmobiliaria colapsó porque no tenía sentido esto es lo mismo simplemente que revierta la media una media histórica que nos vayamos a un nivel de 2,5-3-4% eso realmente al nivel que tenemos de volumen es absolutamente insoportable para que ese proceso habrá que renegociarlo cuando pase el tema de España es que los acreedores están más dispersos que en el tema griego porque hay acreedores foráneos acreedores palcarios y habría que ver si salvamos yo soy partidario de no tocar a los residentes españoles yo soy esto es como los islandeses quien ha especulado a esto que la cabe no habría que verlo legalmente como hacerlo pero hay cierta alguna sede aparte de las palmas Madrid Zaragoza que quiera intervenir que quieran dar sus experiencias Valladolid Valladolid primero Valladolid luego le damos paso a Vigo sí sí podéis hablar me oís no se oye bien vamos a ver esta tarde en el teletexto de la televisión española en la 1 estaba leyendo de que España ha devuelto hoy 1500 millones por los 41.000 millones que recibió para ayuda a rescatar el caso es que no pone más si tenéis ocasión de verlo yo me hago las preguntas de resulta que los beneficios que ha habido en la banca estos señores de la banca no ponen un duro lo tenemos que poner nosotros devolver esos 1.500 millones que dice que el año pasado han devuelto 1.300 millones ahora 1.500 decían que pretendían devolver 3.000 millones de los 41.000 millones que nos prestaron para rescatar a la banca vamos a ver la banca no pone una no pone una pela lo vamos a pagar nosotros ¿qué pasa? que nadie dice nada a esto si tenéis ocasión verlo ver el teletexto de la 1 lo indica bien claro y de dónde ha salido ese dinero está computado como como deuda pública vale eso se ha pagado los contribuyentes españoles eso ya está precisado los acreedores bancarios no experimentaron ningún proceso de quitado ajuste el rescate bancario español como el irlandés se ha hecho a costa de contribuyentes y en todo caso a costa de acreedores engañados como fueron los bonistas preferentes que eso fue un auténtico timo pero los bonistas senior realmente no han pagado un duro y es muy grave ese proceso esa dinámica vale pero si te preguntas por el dinero del rescate era deuda pública ya está computada como deuda pública es que no tienes que darle más importancia ya es deuda pública o sea es deuda pública y está computada como deuda pública al frente de mil millones el 100% más agravante y esto habría que investigarlo y ahí yo creo que dedicado a la labor es lo que está pasando con Lazaret o sea lo que está pasando con Lazaret que es el banco malo que se inventaron estos individuos para gestionar el stock de viviendas de los bancos y yo no sé nada a mí me huele muy mal ha habido mucha movida interna y eso para mí es un bueno un pufo que ahí se debería investigar ¿vale? porque eso se hizo con dinero público también entonces investigar Lazaret por otra chacuta española un banco malo donde justamente los intervenidos participan en el pasivo de ese banco malo es tremendo ¿no? lo de este país es tremendo y raya a la gente pero respecto a tu comentario es que ya es deuda pública y ya está contemplado computado como deuda pública no puso un duro en la banca nada pero ahí los bancos no se les va a decir que pongan nada desde los beneficios ¿qué pasa? ¿que no ponen nada? no, no, no es que esa es la gran estafa de esta crisis es que quienes lo han hecho no han pagado un duro entonces cuando ocurre esto es muy sencillo cuando un banco tiene activos tóxicos obviamente hay que evaluar el precio del mercado y el agujero que montan tiene que ser pagado por sus acreedores primero los accionistas y luego son los bonistas el tema es que aquí en España se engañó colocando a bonistas juniors que en el orden de prelación son los primeros en pagar y luego los bonistas senior el caso islandés cuando pasó esto el pueblo islandés dijo que no que no rescataba a los bancos con dinero público y lo paró con un referéndum ¿quién lo pagó? los acreedores foráneos aquí no se ha hecho nada de esto aquí se les ha protegido y se ha implementado la deuda pública y yo se lo pongo en el documento según cálculos independientes más de 200.000 millones más de 200.000 millones desde el año 2008 hasta el año 2013 del incremento de la deuda pública del estado central simplemente obedece o sea destinado a financiar a terceros lo cual es ilegítimo inmoral e ilegal esta es la realidad pero cuando los que dominan son los que dominan y hacen lo que hacen no ha pasado nada España no ha vamos a ver a nivel de esta crisis salvo los países nórdicos donde realmente quien la hace la paga en el resto las experiencias han sido subsanadas o pagadas por los contribuyentes el caso español el caso americano también casi todos ellos el caso inglés también con diferentes procesos o fórmulas de rescate pero en casi todas ellas ha acabado poniéndolo el contribuyente vía deuda pública y el caso que usted me comenta es que eso ya está computado como deuda pública con lo cual ahí no han puesto un duro los bancos ni un duro ni un duro soy perjudicada y víctima porque aunque a banca se rescató con dinero público y después la hemos regalado bueno pues con un euro casi lo primero que hizo a los dos o tres meses a pesar de una campaña de publicidad que éramos todos y tal fue subir la comisión de mantenimiento de 15 euros a 19 euros y ahora a los siguientes meses volver a subirlo pero bueno quiero hacer esta introducción porque yo quiero poner el debate en un punto en el que en la exposición de bueno en uno de los puntos en último sobre la educación financiera ¿no? porque aunque estamos todos de acuerdo y estoy de acuerdo con Conrado con que yo creo que estamos de acuerdo que Goliat siempre gana a David pero no es cierto que muchas veces David no no toma las precauciones no toma la protección de vida es decir aquí en la sede de vivo yo como me invito en ocasiones ¿no? a personas a veces se los se los hago yo escritos y he conseguido pues muchas bueno devoluciones de dinero en comisiones y tal pero bueno por mencionar el último caso que bueno se hizo socio asociado de aquí de de Adicay una persona con un préstamo de estos de cofidis que nunca nunca ni siquiera tenía las condiciones desde el préstamo no sabía lo que debía no tenía un recibo no sabía nada pero bueno este es un caso real que ha estado aquí hace un par de semanas pero por la por la experiencia mía no es el único caso entonces yo creo que en todas las sedes debería haber overlooking es decir para para que para que haya esta educación financiera y además que haya interés es decir yo creo que la desesperación la desesperación no debe estar reñida con una con un interés hacia lo que con 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 tratamos hacia 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 el querer saber el saber informarnos hacia porque le haces unas preguntas básicas a la persona que te pide te viene a pedir ayuda y y no la sabes entonces hasta qué punto también tiene una responsabilidad el en este caso el el usuario quería un poco enfocar el debate hasta ahí estamos de acuerdo de que ellos son incalificables ¿no? y el abuso es total después además a mí me parece una tomadura de pelo esto de las cláusulas o de las buenas prácticas el informe que hace el banco de españa porque a mí descaradamente el otro día yo soy una persona que tengo una cuenta única exclusivamente porque tengo una hipoteca y a pesar de que el otro día le dije a la entidad bancaria en la banca que no podían cobrarme y que en el informe del banco de españa y se rió de mí me dijo me río yo entonces quería poner un poco el punto ahí sobre la educación solo una cuestión en lo que has dicho en cuanto al tema de educación financiera de gente que viene con contratos o viene sin contratos no sabe lo que tiene contratado exactamente y creo que me he apuntado una cuestión es el tema de la sumisión es decir acudo directamente a la entidad financiera me dicen no es que ahora te lo daremos o no es que ya te lo mandaremos o no es que las condiciones son estas no es que las comisiones son las que son es decir quizá y yo creo que con el tema de la crisis esto ha cambiado un poco pero no solo debería haber formación sino que no solo tenemos que ser sumisos con las entidades financieras sino saber al menos no saber no te digo que tengamos que saber de todo pero al menos saber que teclas tocar es decir ser rebeldes es decir bueno tú me estás intentando trilar o yo creo que me estás intentando trilar voy a informarme con un tercero a ver qué es lo que está ocurriendo yo creo que eso está cambiando el tema de la formación quizá es un poco más complicado porque hay que dar un paso más pero bueno aquí sí que es responsabilidad de todos los que trabajamos aquí el incitar a la gente a que sea más rebelde más ese lema que tenemos ahora de críticos ¿no? los críticos y rebeldes que seamos capaces de al menos intuir o creer que nos están intentando engañar y al menos acudir a alguien que nos informe o nos diga exactamente qué es lo que podemos hacer para que nuestros derechos sean protegidos y Conrado quería también hablar quería hablar contigo conmigo ¿eres Beatriz? habla habla es que no me acuerdo ahora y de que si es Beatriz creo que es mi canción Beatriz ¿eres Beatriz? sí sí soy Conrado ah ah hola hola te apoyen ah ya no digo más bueno lo que sí te digo es una cosa que estoy contigo hay que estar en la trinchera la trinchera son los bancos y hay que ir bien armado bien armado es estar bien informado y bien formado yo lo he conseguido aquí en Adicae la mayor parte de la mayor parte de estas cosas y hay que ser rebelde de verdad hay que ser al revés de de verdad y mirarle a los ojos al comercial que nos está vendiendo un producto y lo importante es diversificar diversificar y sacarles hasta un euro si puedes en cualquier comisión que te cobren entonces hay que hacer eso siempre cuando se entra en un banco la cabeza fría y adelante que estás en la trinchera ahí no es una casa de hermanitas de caridad ahí estás peleando con una manada de lobos de lobos decía mi padre que el mayor lobo del hombre es el propio hombre y que razón tenía nunca me olvidaré de esta frase por lo tanto cuando entremos a los bancos leña con ellos leña leña sin compasión de alguna sede quiere hablar que no haya intervenido aún donde decir vuestra sede para poneros en pantalla desde donde queréis hablar concretamente de los empleados de banca ellos no son culpables generalmente de lo que normalmente están vendiendo están sometidos dentro del sistema a hacer lo que en este caso le manda la dirección de su empresa porque si no salen en la calle esa gratis es realidad por supuesto que hay que ir con la cara bien alta y evidentemente ir a buscar el que no te engañen pero efectivamente los empleados de banca y no es que quiera defenderlos pero generalmente la mayoría de las veces no saben ni lo que están vendiendo y lo digo en este caso porque yo he trabajado en el sector asegurador durante 23 años y respecto del tema de seguros os puedo asegurar que la mayoría lo desconocen por completo esto es también cierto como que estoy aquí y os puedo poner ejemplos de cuando venden una póliza de hogar o un seguro de vida no saben ni lo que están vendiendo esto es cierto y a mí esta misma semana lo he podido experimentar hablando con ellos al margen de esto quería comentar que por ejemplo el Sabadell ahora está haciendo una oferta del 1% a 5 años para capitales de 6.000 euros aquellos personas que tengan ese dinero invierten 6.000 euros durante 5 años y les da un TAE del 1% en contrapartida de los créditos al consumo o los créditos personales los tiene al 8.75 entonces es una vergüenza que los mismos 6.000 euros que una persona los mete a 5 años y le den el 1% a otra persona por esos 6.000 euros le están cobrando el 8.75 lo cual es vergonzoso que la banca trabaje así pero es un sistema antiguo porque la banca española es tremendamente conservadora y no es nada progresista y no es de ahora este siempre se ha salido esto entonces se oye se oye o no se oye y una pregunta para Juan en este caso si estamos hablando de que a la banca que tenemos que hacer con la banca porque a la banca no se le exige que tenga los requisitos que una compañía de seguros cuando entra en el mercado que evidentemente cuando un banco evidentemente quiebra que se liquide a sí mismo y no tenga que depender del dinero público sí bueno algunos ya en el año principio 2008 planteamos un rescate bancario a costa de acreedores simplemente con tocar accionistas y bonistas senior nos hubiese costado un 5% nada más en el año 2008 no hicieron ni caso el tema es que pensar que la gente que tiene dinero la gente de elite casi todas las inversiones suyas las han pasado por valientes bancarios bajo el pretexto de que están protegidos entonces es un tema distinto de clase de supervivencia de clase nada más y lo han hecho así aprendieron de la crisis 2001 donde muchos de ellos palmaron mucha pasta y pasaron por valientes bancarios casi todas las inversiones vía deuda bajo la máxima de que esa deuda va a estar protegida y es lo que han hecho los gobiernos ¿vale? a mí me parece indecente pero te puedo contar una anécdota el rescate de Irlanda como esto ya hay mucho publicado pero ya los propios partícipes desde el lado irlandés lo han comentado habían llegado a un acuerdo con el FMI con el FMI en la época que estaba Strauss-Kahn en que el rescate bancario de los dos bancos irlandeses se hiciera a costa de los acreedores bancarios de la deuda senia y les recomendaba una quita del 75% que es una buena quita son inversores profesionales habían invertido en bonos cuya tira era del 15% estaban asumiendo un riesgo brutal pues ellos son mayorditos para saber que si quiebran tienen que pagar la parte alícuota de ese rescate bueno pues ese acuerdo que a mí me parecía muy razonable fue boicoteado por el propio Banco Europeo que llevó a sus funcionarios y por el secretario del Tesoro de Obama Timothy Geiner tanto el BCE como Timothy Geiner representaban a los bancos privados franceses alemanes ingleses y americanos que no querían pagar un duro de ese rescate al final el rescate se tuvo que hacer bajo amenazas al gobierno irlandés un gobierno legítimo de que se quedaría fuera del mercado y quebraría como país si no lo hacía con dinero público y esto está ya en libros y en artículos en el Irish Times que es el periódico más importante de Irlanda y ahora acaba de salir la violación del ministro de finanzas que murió que estuvo en ese rescate y la parte primera es la introducción de quien era el gobernador era por Irlanda esto es lo que pasó en Irlanda y lo que decían quienes estaban ahí que no era por Irlanda era por España Irlanda se podía asumir pero si a Irlanda le hacen eso nosotros vamos detrás obviamente cuando yo voy donde estaban negociando inmediatamente yo como español pues querría lo mismo que Irlanda una quita del 75% a los bonistas preguntaros más cosas fijaros el timismo hasta qué punto llega en España no existe la segunda oportunidad no existe la acción en pago que es muy típica en derecho a los ajón los caraduras que han editado los resahucios que están pasando cada día a 150 diarios ahora dicen que van a poner una ley de segunda oportunidad eso es una jeta la caradura una falta de respeto a lo que es el sentido común pero esa es la realidad la realidad es que tienen mucho poder el poder lo ejercen y hace falta que seamos los ciudadanos quienes les digamos basta es una realidad que es así entonces bueno yo quiero pensar que poco a poco todo eso se va a ir solventando pero te he puesto el caso de Irlanda el caso de España ya lo de dónde están y luego las mentiras continuadas que son exageradas exageradas y tremendas aquí no hay una segunda oportunidad ni para personas físicas ni para personas jurídicas bueno pues es donde está es tremendo pero es así vamos con una última pregunta de Aica Elicante que veo que están con el micro ya preparados y os rogaría que las siguientes preguntas ya que tengáis puesto que nos vamos de tiempo ya las podéis hacer también en el foro vamos con don Aricante no pero a lo que yo me refiero en el caso que no me has contestado Juan es porque en este caso a la banca no se decide que tenga los mismos requisitos que a una compañía de seguros entonces se limitaría que el dinero tuviera que separar a esa zona una compañía de seguros para estar en el mercado tiene que cumplir unos requisitos que lógicamente deben de conocer hasta incluso mejor que yo entonces ¿por qué a un banco no se le dice que como mismo que tenga las mismas garantías? y en cuanto al tema de las garantías la garantía no existe no es real ni en un banco ni en un país o sea todo todo se puede comprar y me refiero en este caso a un comentario que me hizo a mí en su momento un directivo de una compañía en este caso Standard Rail en Escocia que ahora ya está jubilado es Content y ese hombre me dijo a mí todo se puede comprar Conrado no te equivoques todo se puede comprar no tengo más que decir Bueno te voy a traer responderte de la mejor manera posible vamos a ver en el caso español el agujero que había en el balance bancario del sistema total con el fondo garantía de depósitos no había ni para pipas con lo cual es un engañado porque el fondo garantía de depósitos no funciona para nada estoy de acuerdo contigo si es que y además ya hay una directiva comunitaria aprobada o sea se ha aprobado una directiva comunitaria donde para futuros descartes bancarios se establece un orden de prelación de los acreedores de manera que a partir de ahora si vamos a ver un banco austriaco que está a punto de quebrar ¿cómo queda ese banco austriaco? para que los austriacos hasta ahora lo han pagado los acreedores como los daneses los suecos y demás el problema es que en esa directiva comunitaria hubo una serie de gobiernos entre ellos el francés el español y el inglés que dejaron la puerta abierta a que si hiciera falta el Estado pondría dinero esto lo que pasa es que no ha salido en los medios de comunicación yo en mi blog lo puse ya hay una directiva comunitaria los alemanes una vez que se salvaron del problema español ya lo entienden perfectamente a partir de ahora quien la haga la paga y existe esa directiva comunitaria que ahora hay que trasponerla y básicamente lo que viene a decir es que hay un orden de prelación donde cuando un banco quiebra no van a ser los contribuyentes quienes lo financian que serán sus acreedores ¿en qué orden? primero serán los accionistas los accionistas siempre palman todo ¿vale? segundo serán los bonistas junio preferentes subordinadas tercero los bonistas senior y cuarto los depositantes esta ley existe pero ha habido una serie de gobiernos que en última hora por presiones de los lobbies correspondientes pues han establecido cláusulas de que si hiciera falta se les permitiría a los gobiernos respectivos el llevar a cabo un proceso de ayuda con dinero de los contribuyentes te pongo un ejemplo los bancos suecos bueno pues perdón los bancos daneses los bancos daneses en esto la ley danesa es muy clara si un banco quiebra me meto con dinero público automáticamente pagan acreedores ya está entonces viendo esta transposición de la ley como había una puerta abierta se quejaron de que sus bancos no estaban sometidos a ese mismo proceso que dejaban abierto el gobierno danés respondió perfectamente en Dinamarca si un banco quiebra y metemos dinero público pasa propiedad pública y pagan los acreedores hasta donde haga falta pero aquí no se ha hecho y existe esta directiva comunitaria existe de verdad esta directiva comunitaria es muy clara pero de nuevo las trampas que hacen los lobbies es muy cochino funciona así el mundo los lobbies actúan en Bruselas los lobbies tienen oficinas tienen abogados para hacer esto y presionar pero en Estados Unidos también he vuelto a decir una vez razonable como la Dock Frank pues a última instancia los lobbies consiguieron el aspecto más importante que es que simplemente la parte de banca de inversión de un banco aunque sea comercial si quiebra que esté satisfecha por sus acreedores no por los depositantes esto lo han conseguido lo han conseguido quizás recientemente de manera que incluso en Estados Unidos se abre la puerta a que se recate con dinero público el tema vuelvo a repetir es que el lobby bancario es muy potente hasta ahora se ha producido una socialización en la mayor parte de países del mundo salvo con todas las excepciones razonables y es donde vamos y bueno pues tú preguntas una cosa yo te digo existe la directiva comunitaria existe muy clara la orden de prelación de quien tiene que pagarlo pero en la discusión final se dejó abierta la posibilidad a que discrecionalmente los gobiernos de turno pudieran utilizar dinero público ¿está? entre ellos el nuestro con los que estuvo ahí estuvo ahí muchas gracias Juan por tu predisposición a estar con nosotros para poder cambiar tu agenda que tenías y bueno también agradeceros al resto de sedes que habéis estado conectados muy atentos a todo este debate sí que es cierto de que aprovechábamos la presencia de Juan y a lo mejor en algunos casos se ha derivado del debate a un tema que no era concretamente el que estábamos tratando pero también vamos considero que ha sido ha sido bastante bueno el debate deciros que en la plataforma colgaremos la ponencia tanto de Juan como la como la mía además tendréis el test ya mañana colgado para que lo podáis hacer con siete preguntas le pediría a Juan que me pase una o dos le propondré alguna también para tener tener también alguna pues bueno para ver si habéis estado atentos a todo lo que ha dicho él además también deciros que si os había mandado un email con una propuesta de cambio de horario en vez de empezar a las siete para empezar a las seis y media a ver qué os parecía para hacerlo de seis y media ocho y media querríamos saber vuestra opinión nos vais mandando emails contestando al email que os hemos contestado también participáis en el foro y por último emplazaros al próximo martes como todos los martes el próximo martes tenemos el tema aprenda a reclamar en los servicios de interés general energía internet telefonía a cargo de de pablo de la fuente ya tenéis también colgados todos los materiales que podéis ir avanzando con esta con esta temática pues nada muchas gracias a todos especialmente a a juan y nada nos vemos el próximo martes gracias 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 gracias